Hoy en VideoBlogger hablaremos acerca de los básicos de la iluminación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de Cinedigital.tv y bienvenidos a este nuevo programa de VideoBlogger. El día de hoy vamos a platicar acerca de algo sumamente importante, la iluminación. La luz es el alimento de nuestra cámara, independientemente de la cámara que tengamos, si es una DSLR, si es una cámara compacta como la RX100 que estamos usando ahorita o una cámara profesional, no importa. La luz es lo que hace que la imagen se vea bien. No importa cómo, no importa si es una cámara súper sensible o no sensible, siempre la luz les va a ayudar. Mucha gente tiene la mala idea o la mala concepción de que yo necesito una cámara que sea súper sensible en poca luz y así me ahorro la iluminación. Es el error más grave que puedan cometer. Es bien importante entender estos conceptos porque de una buena iluminación sale una buena imagen. Uno de los conceptos tradicionales de iluminación se llama la iluminación de tres puntos. ¿Cómo funciona esto? Básicamente es el setup que tenemos ahorita. Tenemos una luz principal que viene de un lado, en este caso está viniendo de este lado. Para nosotros es la luz principal o el key light se llama. Tenemos una segunda luz que viene de este lado que sirve para rellenar las sombras. Generalmente se busca algo de contraste entre la luz principal y la luz de relleno. Y tenemos una tercera lámpara que nos separa del fondo. Que es lo que provoca este como halo que ustedes están viendo aquí que nos separa del fondo. Nos da una sensación de tridimensionalidad en relación con nuestro fondo. De forma ideal tendríamos que tener tres lámparas para poder hacer esto. Sin embargo, ¿qué pasa si no las tenemos? Y es el escenario que estamos simulando en este momento. Ahorita estamos trabajando solamente con una lámpara. Es una lámpara de 250 watts se aloja en una lámpara casera. Que nos está funcionando como lámpara principal o como key light. Y es la luz que me está iluminando de este lado. De hecho, ahorita pueden ver ustedes la sombra que se genera en el momento en el que yo coloco mi mano. Porque esta lámpara es la que me está iluminando de forma primordial. Ahora, decía, solamente tengo una lámpara. ¿Cómo la hago para iluminar o hacer una iluminación de tres puntos? En este caso, estoy utilizando como relleno un pedazo de unicel. Es una placa de unicel grande que nosotros compramos en el Home Depot. Pero esto se puede sustituir por un pedazo de cartulina, un pedazo de cartón blanco. Algo que sirva para rebotar la luz que viene de ese lado. Entonces, la luz principal viene de este lado, rebota aquí y sirve para rellenar este lado. Entonces, ahorita yo ya tengo prácticamente mi luz principal más una luz de relleno. ¿Y cómo estoy haciendo con esta tercera luz? Básicamente lo que estoy utilizando es la luz del foco que tengo aquí arriba. Entonces, esa luz del foco, yo estoy colocado de forma tal que ese foco sea mi backlight, que produzca este halo, que produzca la separación entre el fondo y, en este caso yo, estoy rellenando con este pedazo de unicel y estoy iluminando con esta lámpara de alógeno. Entonces, con una sola lámpara básicamente estoy logrando este efecto de los tres puntos, estoy logrando separación del fondo, estoy logrando rellenar las sombras y estoy teniendo una calidad de imagen apropiada y una calidad de imagen bastante buena utilizando solamente una lámpara. Con este truco, pruébenlo, créanme, les va a ayudar bastante. La luz va a hacer que la calidad de su imagen sea completamente diferente y mucho mejor que si trabajan simplemente con la cámara en manos sin ningún tipo de luz. Y no necesariamente son lámparas, pueden ser rebotadores, reflectores, pueden ser un sinfín de elementos, pueden utilizar a lo mejor como luz principal la luz que viene de una ventana. Es decir, hay muchas alternativas para buscar ser creativo y lograr tener esa iluminación de tres puntos utilizando la menor cantidad de equipo posible o el equipo que tengamos disponible a mano. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, los invitamos a visitar la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Les recordamos, tenemos el concurso de la rifa de los micrófonos de Rode abierto. Pueden inscribirse dando clic en la liga que aparece aquí abajo. Y obviamente si les gustó este video, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, esto nos ayuda muchísimo. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa de Videoblogger. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.